¿Alguna vez has escuchado historias acerca de una serpiente que le silba a las mujeres? ¿O que espía a las madres que están lactando para succionar su leche, mientras que con su cola la colocan en la boca del bebé para que éste deje de llorar? Existen muchos testimonios desde la antigüedad acerca de estos hechos. Desde que si el bebé tiene granitos en su boca, es porque la serpiente ya puso su cola ahí y le estaba robando la leche a la madre. Hasta que las han visto enrollando su cola en las patas de una vaca y así bebiendo su leche. Acompáñame a descubrir la verdad detrás del mito acerca de el cincuate o la serpiente sorda mexicana. O bien, como todo el mundo la conoce, el alicante. Su nombre científico es Pitopis de Pei. Pertenece a la familia de las culebras y por el contrario de lo que se cree, son inofensivas. Habitan principalmente en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Querétaro y Guanajuato. Así es, este ejemplar se encuentra en nuestro municipio, San José Iturbide, Guanajuato. ¿Lo has visto alguna vez? ¿O te han contado algunas historias acerca de este ejemplar? Es de las pocas serpientes 100% mexicanas. El alicante es una serpiente inofensiva. No posee veneno ni colmillos. Solo tiene unos pequeños dientes muy afilados. No es agresiva. Puede llegar a medir máximo 1.6 metros. Aunque se conocen ejemplares de más de 2 metros. Su dieta se basa principalmente en roedores, ranas y en ocasiones hasta insectos. Su forma de cazar es enrollando a sus presas y ahorcándolas para después embullirlas. Así es, esta serpiente es constrictora. Su existencia es de vital importancia para el ser humano, ya que ayuda con el exterminio de plagas, es decir, de roedores, y evita las enfermedades transmitidas por estos mismos, ayudando así también a mantener las áreas agrícolas y los plantillos, ya que habita principalmente en los bosques de encino y áreas semisecas. Es común encontrarlas en rocas, tomando el sol, en las hojarascas y pastizales. Su coloración es amarilla, con manchas negras. A menudo suelen confundirla con la serpiente cascabel, por su coloración y su peculiar bufido. A continuación te muestro el bufido de este ejemplar y cómo su cuerpo se enancha el doble. Su bufido se parece mucho al cascabel de la serpiente venenosa. Sin embargo, hay algunas maneras de diferenciarlas. Número 1. Los alicantes no tienen cascabel al final de su cola. Y número 2. La cabeza del alicante es semipuntiaguda. Y la cabeza de la cascabel es mucho más ancha. Así que si ves un alicante, no lo mates. Es inofensivo y está comprobado científicamente que no tienen la capacidad de succionar y su organismo es incapaz de digerir el calcio que da la leche. Es hora de romper con este mito y preservar esta hermosa especie que es de vital importancia para el ecosistema. Las leyendas son parte de nuestra cultura y es interesante e increíble escuchar estas historias y testimonios, pero hasta ahí. Cuidémoslas, apreciemos su belleza y respetemos su hábitat natural. Porque es un orgullo contar con este ejemplar en nuestro bello municipio que es San José Iturubí de Guanajuato. ¡Suscríbete al canal!